Oswaldo viajó desde San Salvador al municipio de Perquín, Morazán, para hacerse la prueba de la COVID-19, afirma que a diario está expuesto a la enfermedad. Sí, no, pues sí, porque es importante hacérsela, pues, como yo ando trabajando mucho en la calle, trabajo de albañil, entonces tengo que cuidarme yo y a mis hijos y a mi familia. Sí, ya estuve, ya dolió un poco, pero ya vamos satisfechos. Hoy solo falta esperar a ver qué dicen. Primeramente yo no tengamos nada, pues. Al igual que este joven, un buen número de personas de instituciones y particulares llegaron a la plaza pública de este municipio para conocer si son o no portadores del virus. Ahora hay que esperar el resultado, ¿verdad? Sí, dicen ahí los señores que en cuatro días le van a llamar a uno. Es importante, es una oportunidad porque dicen que es caro, vale 150 o más, ¿verdad? Es que es gratis, que aprovechar, igual nosotros andamos trabajando todos los días, andamos casa por casa, visitando negocios y todo, bien importante. Gracias a Dios, hasta ahorita, viendo que estamos bien, pero no sabemos, ¿verdad? Para conocer el comportamiento del nuevo coronavirus en esta zona, el Ministerio de Salud instaló tres cabinas móviles para desarrollar un tamizaje a la población. Seguimos en este año, pues, llevando las pruebas de tamizaje para que las personas puedan obtener y captar, ¿verdad? Su resultado y así ver cómo está el comportamiento del virus en los sectores, ¿verdad? Es importante que estas pruebas se hagan también para la detección de casos asintomáticos. Recuerden que es el 80% de las personas que tienen casos y son asintomáticos. De esta manera podemos aislarlo y también esta intervención nos sirve para conocer casos, confirmar casos sospechosos de COVID-19 y también para darles el tratamiento oportuno. Por el aumento de los casos sospechosos de la enfermedad y por las muertes registradas hace unos días en esta localidad, los espacios públicos se encuentran cerrados por decisión de la Comisión Municipal de Protección Civil hasta el lunes 8. Debemos de ocuparnos, de cumplir con las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, pues sí, han habido tres casos, ¿verdad?, de fallecimiento por COVID-19 en el municipio de Perquín y eso quizás causa un poco de alarma y es entendible por parte de la población. Pero, como le repito, más que alarmarnos, lo que tenemos que hacer nosotros es ocuparnos de guardar las medidas de bioseguridad. En las próximas horas se conocerán los resultados de las 300 muestras realizadas en este municipio, donde actualmente se reportan 23 contagios. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Vener Castillo, Noticiero Telemás.